El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. Con impulso de la gobernación del Valle y el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, se están estructurando proyectos de vivienda para el departamento que se construyan sin ocasionar impactos negativos al medio ambiente. De esta manera vamos a buscar que nuestros proyectos tengan energías renovables, bajo consumo de agua en todo el tema de las disposiciones de acueducto alcantarillado, que generen sostenibilidad para quienes los van a habitar y que tengan un componente verde. Estos proyectos generarían a los beneficiados la posibilidad de generar recursos económicos para su sostenibilidad. Por eso algunos de estos proyectos contemplan lo que son huertas caseras, donde le da la posibilidad a las personas que van a habitar estos proyectos de generar una economía para ellos y de esta manera contribuirle lo que es al pago de pronto de las cuotas de lo que va a ser su vivienda finalmente. El plan piloto para los proyectos de Barrios Verdes iniciará en los municipios de Cali, Buenaventura y Roldanillo. Pero la idea es que no solamente buscaremos estructurar estos tres proyectos, sino que todos los proyectos habidos y por haber que surjan en el Valle del Cauca, con estas posibilidades van a ser apoyados por la gobernación del Valle. A través del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca Infivalle, se garantizarían los recursos para los planes de vivienda amigables con el medio ambiente. En contacto con los usuarios en la fila de atención, la Secretaria de Seguridad, Noralba García, constató la gran demanda de pasaportes de comienzo de año por diferentes motivos de personas que preparan maletas para viajar. ¿Por qué viene en enero? Porque no hay plata, solo me activo plata ahora. Porque mi esposa no está acá en el exterior, entonces me dijo que sacara el pasaporte para viajar, que viajara. Vengo a renovar el pasaporte para poder volver a viajar. Voy a Perú a conseguir trabajo. Con el fin de evitar congestiones, la Secretaria de Seguridad hizo un llamado a los usuarios y le socializó servicios como la cita a través de internet o el pico y placa de acuerdo al último dígito de su documento de identidad y el servicio de entrega a domicilio. La gobernadora, doctora Illa Francisca, ha dado una instrucción precisa sobre la oficina de pasaportes. Aproveche la jornada de la tarde para que venga a sacar su pasaporte. El mes de enero es un mes donde se nos congestiona la oficina en las horas de la mañana sin ninguna necesidad. Para poder acceder al servicio de pasaportes no necesita pagar absolutamente ningún gestor ni ningún tramitador cuando en la oficina hay informadores, cuando en la oficina se le ayuda a agilizar su trámite. Este mes de enero la demanda es de mil pasaportes diarios en promedio con los nuevos valores. Pasaporte ordinario, primer pago 146 mil pesos, segundo pago 115 mil, valor total 261 mil pesos. Pasaporte ejecutivo, primer pago 146 mil pesos, segundo pago 205 mil, valor total 351 mil pesos. Pasaporte de emergencia, primer pago 98 mil pesos, segundo pago 161 mil, valor total 259 mil pesos. En el último mes del 2016 el ingreso de turistas al Valle del Cauca subió un 11%, cerca de 184 mil extranjeros visitaron al departamento. El secretario de Turismo Departamental, Julián Franco, destacó además el crecimiento en el cupo hotelero durante la temporada de sembrina y la feria de Cali. Esto es una cifra muy importante porque hoy en día crecimientos de dos dígitos son muy difíciles de encontrar. La ocupación hotelera tiene un comportamiento del 58% en Cali, siempre Cali tiene un comportamiento mejor por su infraestructura hotelera. El Valle está en el 54%, que me parece también una cifra interesante. En términos de facturación en el Valle del Cauca, solo el segmento de hoteles facturó más de 400 mil millones, son 50 mil millones de pesos más que el 2015. Y bueno, esto lo que demuestra es que es una industria que cada vez coge más fuerza y que representa un importante segmento para la economía vallecaucana. La productividad del sector hotelero y el gran aumento en el flujo de turistas hacen parte del plan de mercadeo y posicionamiento que ha venido adelantando la Secretaría de Turismo del Valle en los últimos meses. Hay que entender también que hay municipios que jalonan un poco más esta ocupación hotelera como es Calima, Palmira tuvo un comportamiento muy interesante, Buga todavía esperamos que mejore, alrededor del 45% Buga, Buenaventura también tuvo un comportamiento muy interesante, La Feria de Cali tuvo un récord histórico con un 75% de ocupación hotelera, que es también una gran noticia. Con la creación del Buró del Turismo y la participación en ferias nacionales e internacionales, la estrategia que adelanta la gobernación continuará este 2017 para fortalecer este sector que representa gran parte del empleo vallecaucano. La gobernación dentro del plan de desarrollo tiene una línea de acción que proyecta el Valle del Cauca como un territorio de oportunidades para la inversión extranjera impulsándolo con estrategias como destino empresarial y turístico, mediante la internacionalización de la oferta cultural e institucional. Se piensa unas estrategias como son fortalecer y trabajar a través de una agencia de promoción de la inversión, hacer un plan de oportunidades y profundización de las exportaciones de las empresas que tiene el Valle del Cauca, también es la construcción en conjunto de manera colectiva de una marca región que permita un posicionamiento y una apropiación de los actores frente al mercado internacional. Otro de los puntos que impulsará esta dependencia es fortalecer la cooperación internacional y la búsqueda de alianzas para la atracción de asistencia técnica y recursos para que apoyen el desarrollo de proyectos y programas del departamento. Es muy importante la parte en lo que tiene que ver con realizar macro ruedas de negocios, ruedas de negocios, hacer foros que nos permitan tener oportunidades comerciales y de inversión y tenemos un portafolio, estamos en la construcción de un portafolio que tiene los proyectos que son de interés de los cooperantes internacionales. Con esas estrategias se promociona y posiciona el departamento del Valle del Cauca a nivel internacional.